Hola que tal, majas y majos, soy Jotawakrobatel, rapidito, aquí no voy a hablar más que lo que me salga del arma Video reacción de la Gamescom, trailer del nuevo Metal Gear, desarrollado por Konami, Shin y de Okoyima Play y nada, lo que dura el trailer, video reacción, empezamos Uff, he visto la miniatura y ya me ha dolido el alma ¿Ground 0 es? No esperaba haber algo decente en este trailer, algo hecho con ganas y con mimo, como ground 0 es Eso ahora mismo ya no es de Kojima ¿Te han abandonado? Madre mía, o sea, va a ser un... Voy a escuchar un poco chicos, porque si no me nebro ¿Perdona? Ah vale, sí, el sistema Fulltone, vale ¿Cuál es la mecánica jugable de este juego? ¿Cuál es la mecánica jugable de este juego? Mucho combate cuerpo a cuerpo, tiro con arco No, no, no Esto no serán zombies, ¿verdad? Detesto Que hayan zombies para todo y en todo ¿De Walking Gear Solid? ¿O cómo está esto? Metal Gear Survive Han aprovechado la S De Solid Metal Gear Survive Cosas raras En 2017 PlayStation 4, en Steam y en Xbox One Chicos Sé que es difícil, pero like, comentar, compartir y todo eso Ahora mismo corto, grabo videoimpresiones y os cuento qué tal Majes majos y con Dios Nos vemos Bye